This is what you see, oh, he's moved by the box that I got, I'm still, I'm still trying to belong, used to have a little, now I have a lot, no matter where I know I know where I came from. La de la mochila tú, la de ojitos bien de olores, se me pone en pulpitud, con más calificaciones, ya no hay forma de fingir, no se te crea sin nada, todos te quieren creír, hasta saliste en cabana, la hemos diste, mire, se pizara en borrador, a una escuela sortiste de pulpitud, y a Danilo, para San Juan, si te suena te pediste. La de la mochila tú, la de ojitos bien de olores, se me pone en pulpitud, con más calificaciones, ya no hay forma de fingir, no se te crea sin nada, todos te quieren creír, hasta saliste en cabana. La de la mochila tú, 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 la de la moch La de la mochila tú, la de ojitos y el de olores, se me more en multitud, con más la implicaciones, ya no hay forma de fingir. No se te crea sin nada, todos se quieren creer, hasta sal y se encabar. Yo tengo un nombre, yo soy un ser humano como cualquiera de los otros que hablan a mí. ¿Qué pasa? Dijiste en el Congreso que las compras tienen por balsa. Ese lío se te armó de repente y no habla lo que sea la hermana del presidente. La de la mochila tú.